¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que dijo el técnico, que nunca había visto un jugador así, ni tampoco lo verá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un orgullo, la verdad que escuché palabras, cosas muy lindas sobre mí, me pone muy feliz. Como dije recién, por tantas horas, he conseguido la Copa. ¡Suscríbete! 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 ¡Ganar con la selección, tuve la suerte de ganar todo con el Barcelona, ganar todo individualmente! Mi objetivo ahora es ganar cosas con la selección argentina. ¡Batiza lo va a citar a TV! ¿Estás contento que lo citen a TV? Lo va a citar a TV, aparentemente, Batiza para la Copa América. ¿Estás corriendo con la idea? ¿Te parece? ¿Porqué hubo muchos rumores de que te llevabas mal con Carlitos? Ya salió ahora Carlitos, ya dijo que no había nadie, es la realidad. Me hicieron pelea con Riquelme, con Carlitos, con Maradona. Yo no he tenido problemas con nadie y no lo voy a tener. Diego lo contó el talento, Leo. Sí, te elogio Maradona. ¿Vas a hablar con él? Siempre hablo bien con Diego de mí y seguimos teniendo contactos, seguimos hablando, no tengo ningún problema con el Diego, es todo lo contrario. ¿Tenés con alguna otra camiseta que no sea la de Barcelona? No, la verdad que no. Bueno, un verdadero desastre la salida de Lionel Messi, que allí estaba respondiendo algunas preguntas, expresando también su alegría de poder participar de la Copa América con la camiseta argentina y por supuesto el sueño de lograr su primer título con la camiseta de la selección. Ahí se retira Messi, la gente que se quiere sacar fotos. Hay por lo menos 150 personas siguiéndolo desde el comienzo, desde la salida de... después de llegar aquí al aeropuerto de Ezeiza hasta el lugar donde está estacionada la camioneta. Allí se retira Messi con su papá, acaba de llegar a la Argentina. El próximo miércoles comienza las prácticas con la selección para...